Hola a todos chicos y chicas bienvenidos a otro video, en este video les voy a enseñar como instalar mapas, plugins y escenarios en el xplane, la pagina que vamos a utilizar es xplane.org, tendremos que tener una cuenta creada y simplemente venimos aquí a descarga y vamos a empezar por los aviones, aquí nos tendrán los aviones nuevos, el top del mes, los aviones destacados y el top del año, vamos a suponer que fuésemos a medir el robin, ahora en descarga vamos a ir a escenarios, vamos a mirar los escenarios, va a ser más o menos lo mismo, los escenarios más recientes, los escenarios del mes, los escenarios destacados y luego los escenarios del año, imaginemos que vamos a utilizar el del princess yuliana, vale, ahora venimos a top del plugin o utilidades y aquí tendremos pues las recientes, las que se hayan actualizado recientemente, que es justo por la misma, por ejemplo, las más populares, vale, vamos a suponer que fuésemos a descargar el terrain radar, vale, que pasa, cuando abrimos nosotros ya sea un plugin, un avión o un mapa, lo que nos va a indicar siempre aquí va a ser quien es el creador del modo del mapa, el rating y el nombre en sí del archivo, aquí abajo pondrá pues toda la información que nos va a proporcionar el creador y aquí en el file information nos va a poner pues tanto las visitas que tiene el archivo en sí, como sus descargas y cuando fue subido, vale, pues para descargar simplemente tendremos que habernos creado la cuenta y estar en plan, entrar en nuestra cuenta y simplemente darle a descargar, siempre intenten descargarlo que esté para el X-Plane 11 porque es el que más compatibilidad tiene con el X-Plane 11, aunque muchos mods y muchos aviones también funcionan en el X-Plane 10, hay ciertas funciones que a lo mejor pueden ser no compatibles, así que simplemente le daríamos a descargar y seleccionaríamos el directorio donde fuésemos a descargarlo, lo vamos a suponer que vamos a descargar tierra y radar, generalmente se suelen descargar en archivos comprimidos y simplemente con un programa que lo descomprima como el WinRef pues serviría y entonces ya lo tendríamos aquí y simplemente sería cogerlos y arrastrarlos para descomprimirlo, vale, entonces donde colocamos nosotros las cosas, vale, los aviones nos tenemos que meter en la carpeta raíz del X-Plane donde lo tengamos instalado, yo por ejemplo que lo tengo en Steam, pues sería seguir esta ruta, una vez aquí donde tenemos el X-Plane o bien donde tenemos el archivo para abrir el programa, pues está la carpeta de Aircraft, que pues dentro de esta carpeta yo la tengo distribuida entre Airbus, Boeing, aviones de laminar y luego este por ejemplo que es el 748, pues en aviones en Extra Aircraft es donde generalmente yo suelo instalar los aviones, pues imaginemos que yo haya instalado ya o descargado el Robin, simplemente sería agarrar la carpeta que tendría comprimida y soltarla aquí y simplemente pues ya tendríamos el avión, como podemos ver aquí tengo varios aviones que de la misma forma, luego como hacemos para instalar los plugins, para ir al plugin tenemos que venir a esta carpeta que es la de recursos y luego una vez aquí bajamos y tenemos plugins, pues hacemos lo mismo que les acabo de decir, por ejemplo Terrain Radar que es un plugin, pues lo que cogeríamos es el archivo comprimido y lo arrastraríamos, que pasa, que yo ya tengo el Terrain Radar instalado, que lo tengo aquí, entonces no lo voy a poner, pero sería de esta forma tan sencilla de colocar un plugin, y ahora viene la parte más difícil digamos de instalar, que es instalar los mapas, como vamos a suponer que estemos instalando el Princess Juliana, para ello tendríamos que venir a Custom Scenery o escenarios customizados, como quieran llamar, y vamos a suponer que vamos a instalar Sevilla, vale, pues mi recomendación es no poner nombres así súper raros, sino por ejemplo X y Sevilla, ¿por qué? pues porque ahora tendremos que venir aquí donde pone en el paquete, en el archivo opciones de configuración y abrirlo, un doble clic, como si fuese un bloque de texto, y aquí se nos abrirá, se nos abrirá como un digamos una hoja de texto de cómo va a leer el simulador, los mapas, entonces cuanto más arriba esté el mapa, más prioridad va a tener y cuanto más abajo, pues menos, esto como se refleja, pues que si por ejemplo, tú instalas, vamos a suponer en Sevilla, que lo tengo aquí, el suelo, y luego quieres tener un mapa que sea del aeropuerto, pues tienes que colocar el aeropuerto encima de la malla, vale, entonces, bueno, como se instala un mapa, digamos, pues lo que hacemos es copiamos completamente todo el, toda esta frase, y ya sea por debajo o por encima, copiaríamos pues lo que pone, es decir, lo pegamos y ahora en vez de tener este, pues pondríamos Sevilla, así de sencillo, siempre tiene que ser el mismo nombre exacto que el que tienes en la carpeta, porque si no, no lo leería, y ya, una vez hecho esto, no lo voy a dejar así, porque ya tengo el mío, una vez hecho esto, pues lo guardaríamos, que sería solamente cerrarlo, eso sí, es muy importante que no dejemos huecos, no, esto no se puede quedar así, ni así, tiene que quedarse tal y como estaban todos juntos, entonces le daríamos a cerrar, y ahora mismo no le voy a dar a guardar, porque no ha cambiado nada, y ya estaría, así que bueno, vamos a ir al simulador, y así les enseño, pues como quedaría, ya instalado lo que vendría a ser el avión, el plugin, y el escenario, pues bueno chicos, estamos aquí ya dentro del revin, se los enseño por fuera, aquí lo tienen, para que vean el avión, como es el mod, y de paso, pues estamos en el aeropuerto de Sevilla, para que vean también, como es el aeropuerto de Sevilla, que ahora mismo está un poco vacío, la verdad, no tengo puesto ningún avión, pero bueno, ahí estaría el aeropuerto de Sevilla, vale, entonces, ¿qué hacemos para los plugins? pues venimos aquí arriba, donde pone el plugin, y primero es ir al administrador del plugin, y comprobar que lo tenemos activado, por ejemplo, Terrain Radar, lo tenemos activado, porque de no ser así, pues no funcionará, y luego venimos aquí, y hay plugin, que directamente lo tienen en este menú, pero si lo tienen, como por ejemplo el Terrain Radar, pues ya sería simplemente manipularlo desde aquí, pero por ejemplo, el Terrain Radar, le damos, y ya pues nos empieza a enseñar cositas, ahora mismo no les podemos pedir mucho, porque estamos en tierra, pero es un simple ejemplo, hay otros que tienen otras funciones, pero eso ya es a cada uno, pues nada, hasta aquí sería el vídeo, de cómo instalar mapas, aviones y plugins, espero que les haya gustado, y ya nos vemos en la siguiente.